¿Qué es Isaac Arce? Y nos decía, a mí nadie vino a preguntarme en qué condiciones me encuentro y decía, lo que más lamento es que a mi esposo lo hayan ido a encontrar unos perros. Tenemos la nota con ella. Y ya ven, verdad, cómo estoy. Estoy con mi hijo, desamparada casi, verdad, porque nadie se recordó de nosotros. Y, como ya ves, verdad, fui una víctima más. Y nadie se acercó para preguntarme cómo estoy. Nada de eso, ni asistente, como me preguntaste. Y nada de eso. ¿Vos podiste trabajar dentro de este tiempo? No. Yo estoy acá en la casa de mi amiga, como ven, verdad, y estoy acá con mi hijo. Y no voy a poder trabajar todavía porque él es muy chiquitito. ¿Qué tipo de ayuda necesitas, miren? Y más del gobierno, verdad, digamos, para que me puedan ayudar para... hasta que él complete por lo menos los daños. Ahora, ¿has recibido un compromiso, una asistencia aparte del patrón de tú? Del patrón yo no me puedo quejar. Eso yo te digo bien. Él se portó a la altura y de él yo no tengo ninguna queja. ¿Nadie te llamó? ¿Se solo aderezó contigo? No. Después de eso, nadie. Nadie mismo. ¿Se sentía desamparada, miren? Y prácticamente así desamparada me siento porque nadie se recordó después de nosotros. ¿Cómo? ¿No fue la comunicación del Ministerio del Interior? Nada, nada de eso. ¿Entonces fueron particulares a los que le encontraron su cuerpo, verdad? Sí, fueron el personal de la misma estancia con el perro, verdad. Nada del militar ni de la policía. ¿Y siquiera le buscaron, verdad? Que yo sepa, no. No le buscaron a él.